Vamos de inmediato con el técnico Blanquiazul, que habla sobre el caso Cristian Cuevas. Tengo conocimiento de la dolencia, ha trabajado siempre para tratar de sostener esa dolencia y tratar de rendir. Y en la medida que él esté bien, esté disponible, como le ha estado, después hay una decisión técnica que va por mi parte, que va a ser convocarlo o no convocarlo, que vaya al banco, que inicie, que pueda entrar, que no pueda entrar, pero eso ya pasa por una decisión técnica.